Envíame una carta Aunque se pierda Envíame unas velas encendidas No sé, un monte Por ejemplo, que me mire desde arriba Envíame sonatas, pergaminos Capiteles corintios que apuntalen Esta luz de la tarde que resbala Algo de Brahms El mar y su epicentro Banderas sin mancharse de colores Que se pueda pintar como se quiera Y sobre todo aire Sin cauces Aire suelto De momento La carta Aunque se pierda Envíame una carta Envíame una carta